Por ahí, por ahí También rumoran que estás enamorada Pero me importa por ti, no siento nada Era difícil cuando te acariciaba Pues por mi mente otra mujer cruzaba Por eso ahora, vivo gozando Estoy soltero, vengo acabando Y con tus mentiras, ni tu bala lengua Ahora que este flaco no tenga otra entidad Por eso ahora, vivo gozando Estoy soltero, vengo acabando Si tú tuvieras en verdad, ni siquiera hablaras Te estás muriendo de placa y no estás en nada Por eso ahora, vivo gozando Estoy soltero, vengo acabando No seas santa negando, no seas bolona Converte un trampito y vete pa' tu loca Por eso ahora, vivo gozando Estoy soltero, vengo acabando Mírate ahí, mírate pa' allá No seas dando cuenta que eres malta ya Por eso ahora, vivo gozando Estoy soltero, vengo acabando Y con tus mentiras, ni tu bala lengua Ahora que este flaco no tenga otra entidad Por eso ahora, vivo gozando Estoy soltero, vengo acabando Si tú tuvieras en verdad, ni siquiera hablaras Te estás muriendo de placa y no estás en nada Por eso ahora, vivo gozando Estoy soltero, vengo acabando Mírate ahí, mírate pa' allá No seas dando cuenta que eres malta ya Por eso ahora, vivo gozando Estoy soltero, vengo acabando Ni con tus mentiras, ni tu bala lengua Ahora que este flaco no tenga otra entidad Por eso ahora, vivo gozando Estoy soltero, vengo acabando No seas santa, nera, no, no seas remolonda Cone tu trampito y vete pa' tu loba Por eso ahora, vivo gozando Estoy soltero, vengo acabando Si tú tuvieras en verdad, ni siquiera hablaras Te estás muriendo de placa y no estás en nada Por eso ahora, vivo gozando Estoy soltero, vengo acabando No seas santa, nera, no, no seas remolonda Cone tu trampito y vete pa' tu loba Por eso ahora, vivo gozando Estoy soltero, vengo acabando Ni con tus mentiras, ni tu mala lengua Ahora que este flaco no tenga otra entidad Por eso ahora, vivo gozando Estoy soltero, vengo acabando Mírate ahí, mírate allá No te ha dado cuenta que no estás en nada Por eso ahora, vivo gozando Por eso ahora, vivo gozando Estoy soltero, vengo acabando Oye, y siguen los rosarios Acabando ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!